Bienvenidos a todos a un vídeo más. Hoy estaremos hablando de una nueva polémica existente en el mundo de League of Legends. El Millor ha sido baneado de forma indefinida. Para quien no sepa quién es el Millor, es un creador de contenido que hacía directos en Twitch y que se hizo popular por ser tóxico y que ha construido una comunidad bastante tóxica, que le ha logrado trolear más de una vez sin contar con las malas actividades que se realizaban diariamente en su chat de Twitch. Este streamer se basaba principalmente en contenido de League of Legends, intentando ser el mejor jungla de Europa. Muchas comillas a esta última parte. Y la verdad que ha logrado llegar a un rango muy alto de espectadores en directo. Básicamente Números era de los creadores de contenido más grande de League of Legends en español. Y bueno, básicamente en los últimos meses su comunidad, repito, tóxica, ha llegado a enviarle fotografías o vídeos con contenido sexual. Todo esto mientras él estaba en directo y ese contenido se llegó a filtrar, haciendo que le caiga más de una sanción. Previamente ya ha sido baneado una vez de forma indefinida, pero logró apelarlo. Y el problema que tiene actualmente es que ha llegado al increíble número de 6 strikes en el último año en Twitch. Y esto ha provocado que Twitch decida banearle de forma indefinida. Ahora el punto de la cuestión, ¿es realmente el baneo merecido? Sí o no. Aportaré mi sincera opinión sobre este tema y me gustaría que cada uno de vosotros dejara un comentario sobre su opinión. Todas las opiniones son válidas, realmente todas son válidas, no importa lo que digan. En mi opinión sincera, no creo que esto se tenga que acontecer en un baneo permanente, ya que su baneo ha sido por mostrar imágenes de contenido sexual, pero cabe recalcar que todo ello no fue de forma intencional, sino más bien por cosas que le pasaron o le hicieron. ¿Esto significa que yo creo que deberían de desbanearle y ya? La verdad es que no. En mi opinión tendría que recibir alguna clase de castigo, ya sea algo más temporal o una reducción de sus próximos ingresos, pero no un baneo de forma permanente en la plataforma, ya que, como dije antes, no fue intencional. Aunque la gente que ve sus streams sabe que, aunque no sea de forma intencional, es como que juega con fuego muchas veces. Y alguno de esos strikes se los podría haber ahorrado, la verdad, ya que el formato de comunidad tóxica de su canal realmente ha sido el que lo ha promocionado. Esta es mi más sincera opinión sobre el tema. Sé que no suelo hacer vídeos sobre polémicas, pero la verdad es que El Miyor es un creador de contenido, el cual ha apoyado muchísimo a League of Legends, tanto en sus altos como sus bajos. Y que realmente es algo distinto en esta comunidad. Porque aun siendo tóxico en sus directos, es como una máscara que se pone al ser un creador de contenido. Y no creo que alguien, el cual se ha esforzado tanto, merezca algo como esto. Porque es literalmente privarle de su trabajo por algo que él no tiene forma de evitar directamente. Y bueno, como dije antes, me gustaría que todos dierais vuestra opinión sobre qué opináis. Estaré a la espera de sus redes sociales para saber qué pasará y espero que se solucionen de forma rápida. O aunque sea, por lo menos que le den otra respuesta, que no sea baneo indefinido. Que es como muy, no sabemos qué va a pasar. Yo realmente consumo contenido de su canal regularmente y no me gustaría que esto desapareciera. Ya que quieras o no, El Miyor es una persona que, bueno, le acabas pillando el gusto después de un par de vídeos, directos, dices, sobre todo el tema de carisma, lo tiene. Es una persona con muchísimo carisma y que realmente se ha ganado estar donde está. Vale que sus formas te pueden agradar más o menos, pero realmente es una persona que tú sabes que se ha esforzado muchísimo por estar donde está. Esta ha sido toda mi opinión sobre este tema y por cierto dejaré todas sus redes en la descripción para que se puedan pasar. Con todo esto llegamos al final del vídeo, espero que os haya gustado y si es así deja tu like, suscríbete y activa la campanita para estar atento a todos mis vídeos. Chao, chao. Chau.